La poca fortuna de adentrarse en uno de esos momentos Acabar uniéndose a ese... Muy buenas a todos chicos, soy DMRSS Y estamos aquí en un episodio de Metro Redbox Estamos aquí donde dejamos la última vez Ya sé que hace tiempo que no subía esto Pero bueno, estamos trabajando ahora Quiero terminar la serie Estábamos empezando Y bueno, como he ido diciendo Estamos aquí donde lo dejamos Estamos en las vías de tren Con este señor de aquí Hace mucho tiempo aquí se libró una batalla Los defensores aún están en sus puestos Sígueme, pero permanece detrás de mí ¡Gracias! 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 Me gusta que el señor vaya teniendo un toque. Hay dos bichos y seguramente van a salir por aquí algún bicho. No se... Es una estación maldita. Está claro que no puedes salir. ¡Vamos! Concéntrate A ver, aquí hay otra ¿No? Bien, tenemos aquí adelante Han salido enemigos y no creo que hay dentro de todo Veo que lo siento en venir Es un... ¡No te muevas! Lo cojo Artyom, ¿qué haces? No, 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 por favor No, 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 no Espérate, espérate Ah A eso lo llamamos anomalía Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego Depende del punto de vista que se tenga Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar no es seguro No, no es seguro No, no es si Cott término Prophet Mortó Una gran 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 ¡Mierda! ¡Prepárate! ¡Las bestias han regresado! ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate demasiado! ¡Cuidado! es que es lento de cojones el tío las bestias han regresado las 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 Ufff, ya no me queda munición, tío, lo ha gastado todo en un momentito. Quieto. No tenemos por qué interferir. Bueno, supongo que no debemos que ir por aquí. Bien. Así que hay que condicionar tu forma de contacto en mi mano. Hay algo por aquí. Algo para coger. No, no, no. Volvamos allá. Sube al tren. En esa dirección el túnel debería ser seguro. Llegaremos aquí fácilmente. Artyom, tienes una misión noble. ¿Realmente crees que polis te ayudarán? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? No tienes que responder. Pronto. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir. Kahn me llevó hasta la estación maldita. Su nombre no era casual. Había gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Tienen que atacar la estación. Vamos, muchachos. Seguro que los defensores querrán ayuda. Kahn, aquí. ¿Otro ataque? Sí. Han conseguido superar las defensas exteriores. Todos los supervivientes están aquí. Y dudo que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo. Mira la encrucijada. Mandamos un equipo de demolición, pero no regreso. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. No es así, Dios. Y aquí la ruina... Vaya cabrón. El personaje siempre tiene que hacerlo todo. Lo más chungo, lo más fácil, y lo que dice que van a hacer juntos, está haciéndolo solo. Lo más chungo, lo más chungo. ¡Vamos! Uy! Tiene la escarpeta mejor. Creo que es aquí, pero no me ha hecho mucho caso, quedan 12 minutillos, o sea, llevamos 12 minutos. Tiene la escarpeta mejor. Vaya fallo. Tiene la escarpeta mejor. 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 No tengo para acceder, ni enemigos ni aliados, así que mejor que si no tengo que ir a nadie. No se supone que es supuestamente hecho, pero bueno, pues va para abajo. ¡Alto! ¿Quién va? ¡No te muevas! ¡Eh, relájate! ¡Es un humano! ¡Apaga la luz de una vez! Vale, pareces humano. ¡Eso es lo único que importa! ¡Ven, esta es una estación libre! Es un humano. Cuidado, chaval. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia, así que no llames la atención. ¿Entendido? Ni que fuera yo ahora de ahí, así para el arma y cargamos de todos. De cara a la pared, el enemigo nunca duerme. El jefe está ocupado. Yo no soy de esos, jeje. Cierra la boca. Prepárate para la inspección. Siempre estoy preparado. ¡Calla! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? ¡Arriba esas manos! ¡Estás arrestado! Bueno, es que mi personaje siempre pasa lo mismo, ¿no? ¡Vale, vale! ¡Basta! ¡No voy a resistirme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Apuego! ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo correr una vida, tío. ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Me he perdido detrás de él. Joder, tío. Me he perdido. Prepárate para la inspección. Siempre estoy preparado. ¡Doctors! ¡Callad! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? ¡Arriba esas manos! ¡Estás arrestado! No puedo arrestarme. ¡Vale, vale! ¡Basta! No voy a resistirme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Lo mataré. ¡Vamos! ¡Venga, sígueme! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Ah, vale! ¡Esto es para ver! ¡Sí, sígueme! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Escoria! La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. El camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. Vaya novedad estar solo. I want to... Metred me... 25.2 No, 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 no. No, 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 no. Nuestra seguridad es como un tabú. Y la estación está llena de espías y enemigos que traman atentados terroristas. Te lo digo yo. Hay un saboteador abluchando en cada callejón. No hay por qué asustarse. Hemos hallado nuestra frontera con los fascistas y hemos cubierto todas las entradas combativadas. Si se quiere, no nos puede pasar. Visite las tiendas, haciéndolo 5 minutos. Venir, mirad, probad y comprad. No hay por qué asustarse. No hay por qué asustarse. No hay por qué asustarse. Como quieras. Como quieras. No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, asalta el agujero, Artyom. Bueno, que tengo que estar aquí, ¿no? Vale. Artyom, ¿ves ese compartimento de equipaje? Métete ahí. Tú tienes libros llenos de tritillo. ¿Qué pensáis, muchachos? Vamos, ¿eh? Andrew, ¿estará seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías. Bueno, no es un vagón de primera clase, pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la Lubián y cae de allí nunca se vuelve. Vaya buena gente, ¿eh? Venga, vamos. Todo va bien. Ahora todo queda en tus manos. Buena suerte. Bueno, ¿qué es lo que pasa? He extrapido estos. ¿Qué pasa,'m 유�арищ? lo que sea, no te trae un sumo. Resultar o amenazar a los oficiales. No tengo que pagar la cifra. No tengo que pagar, no tengo que pagar la cifra. No tengo que pagar. ¡Suscríbete al canal! ...será acusado de deserción y ejecutado al instante. ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas. Yo estoy aquí por la pasta. ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían. Verás mundo, me decían. Mi padre era un soldado del ejército rojo y su padre también. Es la tradición familiar. Dime él. También es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla. Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Es un antibiótico? No. Es cianurro por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. Iré directo al infierno. Escucha, monarilla. Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase. Créeme. Esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces, dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que podría rendir uno de sus estalas. Ni siquiera el apocalipsis ha evitado que nos juntemos entre nosotros. Dejamos aquí el episodio de Metro. Pero lo que se me gustó es el frente entre fascistas y comunistas. Esta es la próxima, chale. Tengo entendido que a su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron.